Buenas noches, querido Me quieres engañar, tú eres mi caballosa y me quieres engañar Ficará, 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 Ficarona, seductora y tramposa Después que das amor, te dueñas en volar Como la paloma, volar, volar, volar Como la toalla, que es vida en tu vida Ficará, tú usaste lo que no quiero Me diste en otro rango, besaba engañar Y ahora vuelves a mí, cruzaste la frontera Me diste en otro rango, besaba engañar Y ahora vuelves a mí No crees que es una palosa, no crees que es un descaro Ficará, Ficarona, ya me olvidé de ti No crees que es una palosa, no crees que es un descaro Ficará, Ficarona, ya me olvidé de ti Pijara, pijarona, pijara, pijarona, pijara, pijarona Ya me olvidé de ti Pijara, pijarona, pijara, pijarona, pijara, pijarona Y no vuelvas más alto No crees que es una patata No crees que es un descaro Pijarona, pijarona, pijarona Ya me olvidé de ti No crees que es una paliza, no crees que es un gancharo Pijara, pijarota, ya me olvidé de ti Pijara, pijarona, pijara, pijarona Pijara, pijarona, ya me olvidé de ti Pijara, pijarona, pijara, pijarona Pijara, pijarona, pijarona Y no vuelvas más a mí Pijara, pijarona, pijarona, pijara, pijarona Pero así te quiero Pijara, pijarona, pijara, pijarona Pijara, pijarona, ya me olvidé de ti Pijara, pijarona, pijara, pijarona, pijara, pijarona Y no vuelvas más a mí Pijara, pijarona, 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 pijarona Pijarona, 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 pijarona Pijarona, pijarona, pijarona Y no vuelvas más a mí Caram, 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 caram ¡Cobacorazón! ¡Eso sí!